Bienvenidos a esta ceremonia que organiza la Fundación Miguel Alemana C, misma que por razones de cupo ha sido trasladada el día de hoy a este espléndido recinto, para la presentación del libro titulado 40 años al servicio del turismo 1971-2011 de don Miguel Torruco Marqués, con el prólogo del licenciado Miguel Alemán Mañani y los comentarios del licenciado Humberto Hernández Jadad. Nos distinguen en la mesa de honor las siguientes personalidades. El licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán AC, y presidente del consejo de administración de Interjet. El licenciado Miguel Alemán Mañani, presidente del comité del programa de turismo de la Fundación Miguel Alemán y presidente ejecutivo de Interjet. El licenciado Miguel Torruco Marqués, autor del libro, presidente de la Confederación Nacional Turística y rector de la Escuela Panamericana de Hotelería. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán. El licenciado Humberto Hernández Jadad, quien hará los comentarios sobre esta obra y quien ha sido, entre muchos otros cargos, diputado federal en dos ocasiones, senador de la República, cónsul general de México en San Antonio, Texas, y secretario general de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y actualmente consultor a nivel internacional. Tiene la palabra el licenciado Miguel Alemán Velasco, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas noches, distinguidos integrantes del presidio, señoras y señores, amigos todos. Esta tarde me siento doblemente honrado de estar aquí ante ustedes por tratarse de un evento organizado por la Fundación Miguel Alemán y para agradecer su presencia, que mucho estimamos. En este acto se va a presentar un libro más de nuestro entrañable amigo Miguel Torruco Márquez. Ahora, también comparto con ustedes mi satisfacción por constatar que mi hijo Miguel ha tomado con entusiasmo la estafeta de empresarios del turismo aquí en México y que se conduzca personalmente el programa bajo su dirección de la Fundación dedicado al turismo en calidad del turismo en calidad de presidente del mismo. Sigue la motivación y apego a favor del turismo. Sean bienvenidos todos. Miguel Torruco Márquez, sus queridos padres, su mamá, su papá. Siempre hemos estado muy cerca las dos familias desde hace muchos años. Nos une, por tanto, un largo trayecto de compartir momentos y de afianzar nuestra amistad. Ambos, junto con Jorge, mi hermano, y ahora también mi hijo, hemos recibido el mismo virus abrevado en mi padre, la pasión por el turismo, como tarea básica a favor de México. Todos tenemos la convicción de que en el turismo se encuentra un disparador certero del desarrollo económico de cualquier país. El turismo implica la concatenación estrecha de amplias cadenas productivas y de servicio, a las cuales se suman actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y de disfrute estético. Mi hermano Jorge, quien lamenta mucho no poder acompañarnos esta noche, además de ser un gran amigo y compañero de Torruco Márquez, desde que eran muy jóvenes, se convirtieron en socios entusiastas para apoyar la profesionalización de la actividad turística. Así, surgió el proyecto que hoy se denomina Escuela Panamericana de Turismo. En esta institución se subsumen en la actualidad la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas y la Escuela Panamericana de Hotelería, Gastronomía y Turismo. O sea, que a todas las bellezas naturales de México se agrega ahora una garantía que es el profesional que espera todo turista que reconozca lo que se necesita cuando él lo solicita y que le entreguen en ese momento lo que él ha visto que se hace en el mundo entero. No faltan ni los detalles ni la organización. En este ámbito académico, tanto Jorge como Miguel vieron realizado un sueño y cumplen la importante misión de formar nuevos cuadros de profesionales en diversas ramas de la actividad turística. El libro de Miguel Torruco Marqués, que hoy se presenta, como se ha dicho, bajo el título de 40 años al servicio del turismo 1971-2011, está salpicado de anécdotas personales y profesionales en el ameno reencuentro en que nos dice Miguel de sus vicisitudes, experiencias, alegrías, sin sabores y triunfos. Se puede ver la importancia de tomar a tiempo una lección de vida. Nos muestra el valor que tienen las amistades en este y en otros aspectos de la vida, el tesoro que es el tesón del trabajo y la dedicación incansable para lograr una meta. Son muchas más cosas pequeñas y grandes que podría yo recontar al respecto. Pero mejor dejar que el libro de Miguel Torruco Marqués, 40 años al servicio del turismo 71-11, hable por sí mismo a sus futuros lectores. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alemán. A continuación tiene la palabra el licenciado Miguel Alemán Mañani, quien prologa esta obra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Decía, ahora que estamos hablando de los buenos amigos, don Jacobo Saludovsky, que alguna vez su mamá le dijo que cuando hablara en público, se parara para que todos lo vieran, hablara fuerte para que todos lo escucharan y hablara poco para que todos le aplaudieran. Así que vamos a tratar de cumplir con todo eso. Estimados asistentes, bienvenidos, señor Secretario de Educación, señores diputados, señores senadores, funcionarios y autoridades de gobierno, representantes de la industria turística nacional, medios de comunicación, estimados todos, distinguido presidio. Me es sumamente grato presentar la obra titulada 40 años al servicio del turismo 1971-2011, cuyo autor es mi querido amigo Miguel Torruco Marqués, amplio conocedor del fenómeno turístico y distinguido discípulo de mi abuelo, Miguel Alemán Valdés, presidente de México. Este libro es, sin duda, una excelente aportación al acervo bibliográfico que sobre turismo se ha escrito en nuestro país. En especial será de mucho beneficio para los líderes de diversas áreas que intervienen en la industria de la hospitalidad, así como para los prestadores de servicio y en particular para los estudiantes, futuro de esta prioritaria actividad. En este interesante libro me llama la atención la variedad de temas sobre turismo, utilizando siempre un lenguaje ameno con información ampliamente documentada, en donde encierra en cada capítulo cuatro tópicos diferentes que van conectados entre sí. Empieza por los 10 acontecimientos más sobresalientes de cada década, desde los 70's hasta el 2011. Para después introducirnos a su autobiografía, vinculando siempre su desarrollo profesional con el ámbito turístico. Posteriormente, aborda en forma cronológica los sucesos más sobresalientes desde la perspectiva institucional, social y privada. También incluye información estadística del sector, donde se puede observar su evolución histórica desde 1926. Y así hasta nuestros días, logrando un compendio estadístico muy enriquecedor. Concluye con la presentación de una serie de anécdotas personales con los personajes que han presidido el destino del sector a través de las Secretarías de Turismo desde su creación. El turismo nacional o internacional es una importante fuente de empleos y de ingresos para los diferentes estados y países de todo el mundo, además de ser uno de los sectores que con más rapidez permite a los países recuperarse de las crisis económicas. En este libro, Miguel Torruco Marqués explica claramente el cómo, dónde, cuándo y por qué del turismo. Felicito al autor, nuestro presidente de la Confederación Nacional Turística, por esta valiosa aportación, compartiendo con el lector su vasta experiencia a lo largo de cuatro décadas que ha acumulado en el apasionante mundo que es el turismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Aldemán Mañani. Ahora escucharemos los comentarios sobre este nuevo libro a cargo del licenciado Humberto Hernández Jadad. Señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán. Señor doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación. Señor licenciado Miguel Alemán Mañani, presidente del Comité de Turismo de la Fundación. Distinguidos invitados, señoras y señores. El licenciado Miguel Alemán Valdés es reconocido no sólo por haber sido presidente de México de 1946 a 1952, sino también por haberse empeñado en ser un decidido impulsor de la industria turística mexicana como parte de un ambicioso proyecto que transformó a México de ser un país de economía agraria a un país moderno con planta industrial y sistema educativo. Inició así los primeros grandes desarrollos industriales y urbanos del país. Uno de los medios que se propuso para lograr esas metas fue formar especialistas mexicanos que alcanzaran un alto nivel técnico con reconocimiento internacional para educar, capacitar y entrenar a los administradores mexicanos que participan en una actividad que se caracteriza por una fuerte competencia internacional impulsada a base de innovación, ofertas flexibles y libertad de mercado como ocurre precisamente en el turismo. Alejandro Carrillo Castro me hizo anotar un dato interesante sobre la trayectoria profesional del expresidente Miguel Alemán Valdés. La vinculación que tuvo don Miguel durante 40 años con la industria turística, ya que siendo gobernador, destacó por su programa sexenal de promociones para mostrar Veracruz a los viajeros nacionales y extranjeros. Luego pasó a ser secretario de Gobernación, dependencia que era entonces la autoridad encargada de migración y la internación de extranjeros, ya que estaba a cargo de atender el incipiente flujo turístico que llegaba a México. Fue hasta 1926 cuando en realidad el Congreso de la Unión legisló por primera vez la figura migratoria del turista en la ley de migración que promulgó el presidente Plutarco Elías Calles. Cuando el licenciado Miguel Alemán llegó a la presidencia de la República, convirtió su sexenio en una plataforma decisiva para el desarrollo del turismo. Las líneas aéreas, los transportes de pasaje terrestres, carreteras y aeropuertos permitieron el surgimiento de los primeros polos turísticos regionales estratégicos como Acapulco. y después de ser presidente de la República, se consagró durante 22 años a dirigir el Consejo Nacional de Turismo. Ese trayecto suma 40 años y le permitió trabajar a favor de que coincidieran las políticas públicas y los consensos empresariales para que México se descubra a sí mismo como el país que algún día llegará a ser una potencia turística de rango mundial. Este es un tema trascendental que en México tenemos que analizar con realismo y a fondo. Si el país se lo propone, puede conquistar la legítima aspiración de verse como un país seguro y atractivo para el turismo, ofreciendo una geografía física y humana tan atractiva y diversa que lo convertiría en uno de los países más visitados del planeta con su hospitalidad, diversidad de climas y paisajes, gastronomía, música, arte, vestigios arqueológicos, escenarios ecológicos, una lista interminable de artesanías, bienes y servicios como pueden ser las rutas del vino, de los quesos, del cacao, del tequila y de tantos productos con sabor mexicano que enaltecen a nuestras culturas regionales. El carisma de don Miguel hizo que muchos jóvenes interesados en estudiar la carrera de turismo se acercaran a él. Ese fue el caso del entonces estudiante Miguel Torruco Marqués, quien 40 años después viene ahora a mostrarnos la evolución que ha tenido esta industria estratégica para el desarrollo del país y sobre todo a proponer ideas y caminos para hacer de México una próspera potencia turística. La obra que hoy comentamos es el octavo libro del autor y es resultado de su experiencia técnica profesional. Esta obra viene a enriquecer la bibliografía especializada en el estudio del turismo, la economía y las relaciones internacionales, dentro de lo que atinadamente el licenciado Miguel Alemán McNanny ha dado en denominar en el prólogo del libro el término y concepto más amplio del fenómeno turístico. Y es que por su impacto profundo en la actividad creativa y recreativa de los seres humanos, el concepto tradicional de industria turística resulta en estos tiempos un término demasiado estrecho para valorar la multiplicidad de sus efectos socioeconómicos y el impacto de sus ramificaciones transculturales y civilizatorias. De ahí que sea necesario abordar un concepto más amplio para comprender todo lo que deriva del fenómeno turístico, que sirve como acelerador de la transculturación de las naciones, la formación de vínculos de amistad y de paz entre los pueblos más distintos y distantes, además de que permite elevar su nivel y calidad de vida, al estimular la creatividad, la productividad y el intercambio de bienes y servicios en un contexto de recreación, cultura, salud, deporte, gastronomía y todos esos elementos que pueden ser materiales o intangibles, pero que el espíritu humano necesita para disfrutar la aventura de estar vivo y desplazarse como viajero. Miguel Torruco Marqués decidió un día prepararse para actuar desde adentro del fenómeno turístico y se propuso ser parte de los efectos positivos que esa industria sin chimeneas aporta al desarrollo de México y a eso ha dedicado de tiempo completo los últimos 40 años. Por eso, el libro marca dos fechas, los sueños del joven aprendiz iniciado en el año 1971 y su experiencia acumulada hasta la fecha en el 2011, transmitiendo un testimonio que inspira a futuras generaciones de especialistas en la administración turística que al concebir ese sueño sepan alcanzarlo por esfuerzo propio. El autor de este libro siendo niño fue diagnosticado hiperactivo y cuando uno lee este libro sobre sus 40 años de vida profesional nadie puede dudar que así permanece hasta la fecha. Al haber intensificado con el paso de los años su compromiso con lo que él llama el apasionante mundo del turismo, logrando su propósito de ser un especialista en turismo con la misión de formar a nuevas generaciones de administradores que permitan a México alcanzar la meta de ser una potencia turística de clase mundial. Como si fuera un encuentro natural entre el maestro y el aprendiz, cuando llegó el momento de graduarse, Miguel Torruco constituyó la Asociación de Estudiantes y Egresados de Turismo y logró que el licenciado Miguel Alemán los apoyara. Tenía 24 años cuando Miguel fundó con Jorge Alemán Velasco y David Freyer Manjarrés, la Escuela Panamericana de Hotelería en la Ciudad de México, guiado por un sueño bolivariano, unir más adelante al continente americano a través de la enseñanza turística. En el año 1994 tuve el honor de ser testigo de cómo Miguel Torruco logró, tras una larga negociación internacional, ver cristalizado su sueño fundando la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, COMPET, en Montreal, Canadá, durante un inolvidable encuentro hemisférico, donde puso muy en alto el nombre de México. La organización turística más antigua, importante y representativa del turismo en América es la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y no es casualidad que el autor de este libro se convirtiera en el decimoquinto presidente de esa prestigiada asociación, pues precisamente Miguel Torruco la había estudiado dedicándole su tesis con el título La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. El camino del autor ha sido multifacético, pero siempre orientado hacia el fenómeno turístico, se forjó disciplinadamente en las tareas rigurosas de todo técnico en turismo, realizando las funciones básicas de hotel, restaurante y aeropuerto. Inició su carrera como jovencito bellboy hasta llegar a subgerente general hotelero bajo la supervisión y reconocimiento del empresario Hugo Salinas Rocha. Con esa disciplina laboral y concluidos sus estudios, pasó a ser profesor, director general de escuela, empresario y funcionario federal en dependencias como la Secretaría de Turismo y organismos federales como aeropuertos y servicios auxiliares, además de cumplir funciones como consultor técnico de organismos internacionales y dirigente de varias asociaciones turísticas nacionales e internacionales. Un sano equilibrio entre pragmatismo y teoría caracteriza a Miguel Torruco en su manera de abordar el fenómeno turístico. Le ayudó a tener ese enfoque haber sido en la década de los 80 director general de normatividad y capacitación turística de la Secretaría de Turismo y coordinador del Centro Interamericano de Capacitación Turística Dependiente de la Organización de Estados Americanos CICATUR y del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Turismo SIEST de la Organización Mundial de Turismo. En este libro Miguel Torruco ofrece un testimonio de su esfuerzo teórico y práctico para que el país aproveche todos los beneficios que puede dar el fenómeno turístico. El volumen que hoy comentamos confirma por qué se ha ganado un lugar destacado entre los turisteros mexicanos más preparados en la materia poniendo a disposición del público en un solo tomo un compendio cronológico de rápido acceso que abarca todo lo ocurrido en México en materia de turismo durante los últimos 40 años acompañado de su respectivo antecedente histórico y jurídico. Por ello este libro viene a llenar un vacío en la literatura turística y se convierte en una valiosa obra de consulta no solamente para la administración pública y el estudio de la teoría del turismo aportando conocimientos en otras materias como el factor de las relaciones humanas en las relaciones internacionales el papel del liderazgo la administración de las empresas y la gestión de la hotelería. Es destacarse que el papel de Miguel Torruco como un profesional del turismo haya tenido que ser crítico en algunos momentos pero siempre lo ha hecho con un tono constructivo positivo y propositivo con el que muestra ahora en este libro con iniciativas y sugerencias. Su inconformidad en realidad la ha dirigido contra la pasividad y el rezago en muchas cosas que no hemos hecho en México y en cada caso lo sustenta con argumentos técnicos. Ello explica por qué este libro muestra su capacidad de iniciativas turísticas constructivas como ocurrió con el documento que por consenso de las organizaciones turísticas del país tituló los 40 obstáculos que se interponen en el desarrollo turístico de México el cual entregó a las comisiones de turismo de ambas cámaras del Congreso de la Unión y a la Secretaría de Turismo logrando el efecto positivo de que esa propuesta pasara a formar parte en su totalidad de las 101 acciones del Acuerdo Nacional para el Turismo que fue suscrito este año como política de Estado. De la lectura de este libro se desprende la idea de que el bienestar de las personas y el verdadero desarrollo de las naciones no lo mide totalmente la llamada tasa del producto interno bruto el PIB la creencia de que uno puede conocer el progreso de las naciones comparando las tasas de crecimiento del PIB resulta ya obsoleta. El mismo Simón Kuznets inventor del PIB como sistema de medición de cuentas nacionales terminó por aclarar que él nunca intentó medir con tal sistema el progreso total de una nación. Ello explica por qué el Parlamento Europeo esté promoviendo ahora el concepto más allá del PIB que sólo sirve para medir la producción total de bienes y servicios pero deja fuera aspectos como salud educación cultura recreación y turismo pasándole incluso a futuras generaciones la factura de la contaminación del medio ambiente. El fenómeno turístico que bien ha llamado Miguel Alemán McNally permite reconsiderar el PIB y el método de contabilidad económica mundial a partir del papel que juega como un indicador de la calidad de vida así lo plantean los llamados índices de mejor vida como el índice de felicidad nacional de Bhutan y el índice de bienestar canadiense conocidos en la literatura internacional como el Gross National Happiness of Bhutan y del Canadian Index of Wellbeing. Las ideas contenidas en este libro transmiten una pasión profunda por México y traslucen una sana inconformidad una prisa constructiva para desplegar todo el potencial creativo nacional. El autor habla por sí mismo y por otros relatando una combinación de experiencias que le dan una visión actualizada sobre el Estado que guardan las relaciones internacionales, el lugar que tiene la imagen de México en la comunidad internacional y a través del fenómeno turístico el potencial real que tiene México para conquistar metas más altas que alejen a la nación de caer en el círculo improductivo de otra tasa PIB con vela biodental la que integran los índices de pobreza ignorancia y violencia. Este libro sintetiza lo que Miguel Torruco ha visto hasta ahora de México y del mundo por eso reconoce que de la realidad nacional que ha investigado y conocido se desprenden sueños que son posibles de lograr como hacer de México un país que disfrute nivel y calidad de vida con prosperidad seguridad orden y justicia. Los jóvenes que lean esta obra encontrarán que ese sueño es un reto que debe unir a todos los mexicanos con un firme compromiso nacional. Con justicia el autor dedica en esta obra un profundo reconocimiento a quienes lo inspiraron para llegar a tener esa visión que aquí nos expone. Ese lugar especial en su vida en sus aspiraciones en sus esfuerzos y realizaciones lo ocupa quien ha sido el pilar fundamental tanto en el aspecto profesional como familiar su inseparable valiente y valiosa esposa Gloria Garza de la Garza de Torruco con ella ha procreado los frutos más generosos de la que es su mejor obra su hermosa familia integrada por sus dos hijas Gloria Torruco de Ofarril y María Elena Torruco de Slim y su hijo y retrato Miguel Torruco Garza Miguel tuvo una madre excepcional que fue su fuente inagotable de consejos y motivaciones María Elena Marqués la eximia actriz del cine mexicano que esterilizó películas lo mismo en México que en Hollywood ganadora de la Bienal de Venecia por su película La Perla quien dio vida a Marisela la del nombre bonito personaje de la novela clásica de las letras hispanoamericanas de Rómulo Gallegos en la cinta clásica Doña Bárbara fue diputada federal y es recordada por su inteligencia y fineza cuando representó en el Congreso de la Unión a su sector los artistas de México Doña María Elena fue madre padre y padre a la vez ya que perdió muy joven a su esposo el actor de cine piloto de carreras deportivas y pionero de la aviación nacional el capitán piloto aviador Miguel Torruco Castellanos y acostumbraba decir que educó a sus dos hijos con un profundo amor a México a través de su historia sus culturas regionales su música y su rica geografía enseñándolos a estar atentos para aprender de las corrientes culturales y del progreso de otros países Miguel Torruco y su hermana Marisela Torruco de Arana fueron educados así con esa actitud abierta de aprendizaje ante la vida hizo bien el autor en publicar este volumen porque da respuesta a la clásica pregunta que hacía el doctor Luis Pasteur a sus alumnos en la escuela de medicina de la universidad de París les planteaba tres interrogantes ¿qué he hecho por mí y por mi familia? ¿qué he hecho por mi patria? ¿qué he hecho por la humanidad? Miguel Torruco puede hoy responder con satisfacción que ha hecho tres cosas una familia de la que puede sentirse satisfecho y orgulloso una carrera profesional con la que ha aportado un vigoroso esfuerzo para el desarrollo de México y ha sabido además contribuir con su conducta personal tanto pública como privada a forjar lazos de amistad y concordia en la esfera de las relaciones internacionales ganando amigos socios y aliados para México como él sabe hacerlo utilizando los instrumentos del fenómeno turístico que conoce a fondo y en los que tiene mucho que aportar y enseñar felicito al autor de este volumen por la sinceridad con la que abrió su mente y su corazón para expresar su agradecimiento a quienes generosamente lo han apoyado lo han impulsado y le dieron las bases de su educación a quienes le dieron su confianza porque al final de cuentas todos aquí sabemos que eso es Miguel Torruco un sembrador que ha sabido ganarse la confianza de quienes lo conocemos por su probada vocación de hombre de palabra y de honor señor licenciado Miguel Torruco lo felicito por este esfuerzo bibliográfico y le deseo que en años venideros tenga usted la satisfacción de ver publicadas varias reediciones de esta obra con sus respectivas actualizaciones como semillas llenas de esperanza que den frutos luminosos en las mentes de la juventud de México muchas gracias muchas gracias señor Hernández a continuación me permito dar lectura a la semblanza profesional de nuestro autor Miguel Torruco Marqués Miguel Torruco Marqués inició sus actividades profesionales hace 40 años en lo que él llama el fascinante mundo del turismo es egresado de la escuela mexicana de turismo donde obtuvo el título de licenciado en administración hotelera y restaurantera con la tesis la asociación mexicana de hoteles y moteles como herramienta fundamental para la consolidación del sector realizó estudios sobre hotelería en la universidad de Cornell Itaca Nueva York y se especializó en comercialización turística en el centro interamericano de capacitación turística de la organización de estados americanos también cursó diplomados en alta dirección de la empresa pública en el instituto nacional de administración pública y en didáctica a nivel superior por la secretaría de educación pública en el ámbito académico fungió como catedrático y subdirector en la escuela mexicana de turismo poco tiempo después a los 25 años fundó su propia institución educativa la escuela panamericana de hotelería como rector de esta institución instauró entre otros logros las licenciaturas en hotelería gastronomía y administración de empresas turísticas así como el posgrado y la maestría en dirección hotelera con reconocimiento de validez oficial por primera vez en América Latina asimismo demostró gran liderazgo como presidente de las asociaciones de egresados de turismo y la mexicana de centros académicos particulares de turismo forjando así una sólida base para incursionar en el plano internacional pues en 1991 fundó la confederación panamericana de escuelas de hotelería gastronomía y turismo misma que presidió desde esta fecha hasta 1994 y que representa las más prestigiosas instituciones educativas de 26 países desde el Canadá hasta Argentina incluyendo a España con respecto a su desempeño profesional en el sector privado se inició como bellboy hasta alcanzar la subgerencia general del hotel del paseo en la ciudad de México fungió en dos administraciones como vicepresidente de turismo de la confederación nacional de cámaras nacionales de comercio servicios y turismo con canaco servitur también ocupó el cargo de presidente nacional de la asociación mexicana de hoteles y moteles mismo que ejerció durante el periodo 2000-2004 a lo largo de esos cuatro años consolidó y unificó a esta organización al pasar de 60 a 101 asociación filiales en todo el país e incluso la hizo trascender en el ámbito internacional al presidir y fundar la confederación latinoamericana de asociaciones de hoteles y restaurantes y al asumir también la vicepresidencia para América Latina de la asociación internacional de hoteles y restaurantes en la administración pública fue director general de normatividad y capacitación turística de la secretaría de turismo siendo el primer egresado de turismo y hotelería de México en ocupar esa posición en el gobierno de la república posteriormente en otra administración se desarrolló en dos diferentes cargos director de promoción para América Latina y asesor del titular del ramo en aeropuertos y servicios auxiliares se desempeñó como subgerente de capacitación y desarrollo teniendo bajo su responsabilidad el entrenamiento de todo el personal de 58 aeropuertos en México que integraban esta prestigiada para estatal actualmente Miguel Torruco Marquez es rector de la escuela panamericana de hotelería gastronomía y turismo perteneciente a la universidad de turismo y presidente de la confederación nacional turística organismo empresarial cúpula del sector turístico de México también es invitado especial de la junta de gobierno del consejo de promoción turística de México desde su fundación al igual que del consejo consultivo de turismo y forma parte del grupo de expertos de la organización mundial de turismo OMT es autor de ocho libros manual de tecnología del hospedaje 1 y 2 en 1976 hace su vinculación con el turismo 1987 servicios turísticos 1987 historia institucional del turismo en México 1926 1988 el turismo la industria de la esperanza 1990 la formación de los recursos humanos en el turismo el caso de México año 2000 y la asociación mexicana de hoteles y moteles a 80 años de su fundación 2002 además ha escrito cinco diagnósticos sobre turismo destacando las bases de formulación para el plan nacional de turismo 1982 1988 y ha dictado conferencias en 30 países además de haber recibido un gran número de reconocimientos a lo largo de sus 40 años de vida profesional señor Torruco Marquez tiene la palabra muchas gracias bienvenidos sean todos ustedes en primer lugar quiero agradecer a la fundación Miguel Alemán el que me hayan hecho ese gran honor de en esta ocasión dar a conocer mi libro gracias Miguel gracias Miguel gracias a mi buen compadre quien me hizo el honor de hacer la crónica a todos ustedes quienes están el día de hoy en este momento tan especial en mi vida profesional a mi esposa Gloria a mis hijos y a todos ustedes esta obra la dedico a la memoria de mi guía don Miguel Alemán Valdés maestro y constructor del turismo de México quien siempre me orientó con su sabiduría y experiencia en el apasionante mundo del turismo desde aquí gracias don Miguel recuerdo que un día me dice se da de comer bien en la escuela y nos fue a ver y ahí está sentado en mi oficina haciéndome el honor de firmar el póster donde nos fotografiaron el día que me hizo el honor de tomar la protesta como presidente de la asociación de estados estudiantes de turismo y me decía en algunas ocasiones ven a las juntas de consejo nada más que calladito no me vayas a tomar la palabra y hablar y obviamente siempre agradeceré a sus hijos a sus nietos el que me hayan hecho el gran honor de invitarme cuando hablamos de turismo en su decimonoveno aniversario luctuoso también dedico esta obra a un turistero ejemplar Daniel Chávez Morán quien también por fortuna Dios me puso en su camino es uno de los grandes impulsores del desarrollo regional y del tiempo compartido en nuestro país a mi madre a la memoria de mi adorada madre María Elena Marqués mujer triunfadora generosa transparente ejemplar amiga guía consejera asesora quien con su amor y ternura y cariño me orientó por el sendero del bien y de la honestidad para cristalizar mis sueños y anhelos en una vida llena de felicidad satisfacción y realización y éxito gracias mamá aquí saco algunas fotografías pues de mi madre de toda la familia también a mi amada esposa Gloria amiga compañera y confidente con quien he compartido más de la mitad de mi vida mujer ejemplar íntegra talentosa bella quien me ha entregado con pasión y se ha entregado a la formación de nuestra hermosa familia desde su juventud me ha brindado su amor logrando un hogar colmado de ternura en una vida llena de satisfacciones enorgulleciéndose 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 de mis logros y señalando con sutileza mis defectos y errores gracias a mis hijas glorita y marielena mujeres emprendedoras quienes me han dado ternura felicidad y cariño también también a mi hijo Miguel tierno hombre de éxito que me ha dado muchas satisfacciones y amor tres adorados increíbles hijos que seguirán enalteciendo el apellido Torruco al igual que sus descendientes y también a mis dos adorados nietos Patricio Rómulo y Santiago quienes han venido a enriquecer mi vida y los que vendrán en el camino uno de ellos el próximo mes a mi querida hermana Marisela que están de viaje con quien he compartido tristezas y felicidades afortunadamente más de estas últimas en el capítulo primero hablo del apasionante mundo del turismo desde que el hombre hizo su aparición sobre la faz de la tierra que es viajero por necesidad y vocación y que desde los inicios desde los inicios de su aparición pues dependía de su entorno para lograr su subsistencia lo que le confería la calidad de eterno emigrante en busca de la caza y la pesca posteriormente viene la evolución en el libro sobre la importancia macroeconómica del turismo en el que señalo que actualmente vivimos en un momento sumamente importante en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos económicos y sociales que se dan en el ámbito internacional y que debemos de partir de la premisa de que todos los países advierten que el mundo es totalmente interdependiente que las fronteras que conocemos tendrán en un futuro un contenido más cultural y de idiosincrasia que geográfico y económico en Europa y América han existido movimientos que han tendido hacia la liberación de las fuerzas económicas y sociales y esos movimientos de cambio son demasiado recientes para poderlos identificar con nombres específicos la realidad es que ya se superaron los macrosistemas ideológicos de los tres siglos anteriores y también hago énfasis de que serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven sobre todo su identidad histórica y cultural los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro antes de entrar y de comentarles una anécdota de cómo por qué entré a estudiar turismo pues obviamente quiero agradecer la presencia de los señores buenos amigos secretarios la secretaria de turismo Gloria Guevara y Alonso Rulujambio de educación pública muchas gracias de mi querido consuegro muchas gracias por estar con nosotros Juan Carlos el señor presidente de la comisión de turismo del senado de la república mi buen amigo pues siempre amigo de batallas Luis Coppola bienvenido a la señora Cristian Mañani bienvenida de alemán pues también a mis buenos amigos Juan José Sulaiman de el consejo mundial de boxeo el director general del consejo de promoción turística y también la directora de FONATUR el secretario de turismo de la ciudad de México don Andrés Conesa también director general de Aeroméxico mis queridos amigos ex secretarios de turismo Pedro Joaquín y Rodolfo Elizondo bienvenidos Carlos Mora bienvenidos todos ustedes obviamente obviamente mi esposa y mis hijos aquí presentes y también a los ex gobernadores a los señores subsecretarios secretarios de turismo de los estados presidentes de organizaciones turísticas todos bienvenidos y un día regresando de estados unidos porque digo que me corrieron del panamerican workshop por burro porque no sabía hablar inglés me mandó mi madre a estados unidos llegando ya al estar en méxico pues me inscribí para estudiar médico veterinario en la universidad siempre pues me ha encantado convivir con las mascotas con los animales y muy contento llegué a la asociación nacional de actores de la cual mi madre fue fundadora y que siempre estuvo activa hasta el último día de su vida trabajando allá pues que estuviéramos nosotros ella estuviera enterada de que ya había decidido estudiar la carrera una carrera profesional pero en ese momento había en el sindicato una serie de problemas y en la antesala me senté junto a un actor Raúl Farel y me dijo es obvio por lo que he estado escuchando que eres hijo de Marilena Márquez y por qué va a estudiar por qué quiere estudiar veterinario estudia hotelería turismo esa es la carrera del futuro de este país tanto me insistió y hasta me dio el nombre y la dirección de la escuela pionera que es la mexicana de turismo la cual agradezco que esté el director general de mi querida escuela Jaime Barceló entonces llego a la mexicana pido información me dieron la información salgo prendo mi auto prendo el radio y como se usaba antes boletín de última hora en estos momentos acaba de fallecer Raúl Farel en el lobby en el lobby del sindicato nacional de actores llegué directamente a la universidad retiré mis papeles e ingresé a la carrera al llegar a mi casa me dijo mi madre ese fue un enviado de Dios te mandó a estudiar el apasionante mundo del turismo gracias Raúl llego un día ya estaba estudiando mientras estudiaba trabajaba en el hotel del paseo y me dice don Hugo Salinas Rocha un señorón ahí estuve desde el recepcionista cajero me tocó la máquina 2000 de la National Cash la que sustituyó después la sustituye la 42 etc y son esas épocas que pues ya pasaron y entonces me dice don Hugo ya era yo supervisor general y me dice don Hugo Salinas te quiero pedir un favor a partir de ahora quiero que a las 3 de la tarde me recibas en la entrada del hotel y me lleves y me acompañes a comer para que aprendas lo que es pedir con los mejores vinos muchas gracias don Hugo y así estuvo una temporada hasta que un buen día llega don Hugo y me dice ahora quiero por favor que veas el lobby hay muchas plantas mejor no comas ahora conmigo llévatelas a la casa a su gran mansión que está en San Ángel y cuando baje a las 5 de la tarde quiero que esté todo limpio y hablo al señor Reyes gerente de personal le digo señor Reyes un carro adelante una camioneta con tres cargadores etcétera para que se lleven todas las plantas a la casa de don Hugo y además que venga un pulidor para que no haya manchas en el mármol a las 5 yo esperándolo con emoción baja el señor y me dice pues no crees que se ve muy feo el lobby le digo pues pues sí mira que me den las llaves de una suite porque a las 8 voy a cenar con un amigo mío que viene de Estados Unidos muy importante cuando baje quiero que esté todo en su lugar sí claro señor Reyes por favor manden en un auto en la camioneta grande por las plantas pues que estamos jugando Miguel lo que quede cálmele señor Reyes esa es la orden del patrón y si es así pues compraremos una camioneta y contrataremos a 3 personas más porque hay que cumplir con el patrón es una orden y usted no es nadie para dar contra órdenes cuando ya baja don Hugo que ve todo en su lugar me dice ven para acá ¿por qué crees que lo hice? por viejo tonto en otras palabras y me dice y le digo pues no don Hugo por algo me dice lo hice para ver si tenías don de mando y liderazgo mañana serás el subgerente de mi hotel muchas felicidades gracias don Hugo también hablo bueno esta fue la foto para mí histórica porque pues era el momento de que se había hecho declaraciones sobre el sionismo había hecho un boicot tremendo una serie mayoristas hacia México y don Miguel fue a Israel pero yo sabía que esa fecha que él me había puesto no me iba a fallar y ese día ahí vemos en la esquina Jorge Cutolenga aquí presente siempre gran amigo los hermanos Alpuche Fidel Herrera era secretario de organización está Jorge está Samuel Terraza Sosaya presidente de la comisión de turismo del senado de la república en la época que estaba don Julio Gilfil Almada entonces pues ese día fue para mí muy simbólico porque pues nunca me falló mi padrino y ahí estuvo presente y nos apadrinó en el surgimiento de la asociación de egresados estudiantes de escuelas de turismo y nos llevaba a todas partes me llevaba a todas partes y estuvimos en esa ocasión con el presidente José López Portillo gracias Carmen por estar con nosotros en esta ocasión por aquí anda muchas gracias me lleva me lleva don Miguel y yo no quise perder la oportunidad para tomarme la foto con dos expresiones y le digo me permiten la foto y abrazo a don Miguel y don Miguel con su sutileza me da un codazo y me dice el presidente está allá entonces él con su sonrisa se hace a un lado por eso aparece así bueno pero independientemente de mis anécdotas habrá personas que no les interese mis anécdotas ni mi vida personal dentro de la actividad se hace una evolución histórica de la actividad turística todos los hechos acciones desde don Plutarco Elías Calles hasta Felipe Calderón Hinojosa ¿por qué desde Plutarco Elías Calles? ya se dijo que en 1926 promulga la ley de migración e incluye por primera ocasión el término turista a partir de ese momento se arranca la institucionalidad del turismo obviamente es en 1929 cuando durante el magnífico y lúcido interinato de don Emilio Portes Gil funda la comisión mixta y luego mixta pro turismo primer órgano del Ejecutivo Federal como gran iniciador de lo que hoy es la Secretaría de Turismo con rango de Secretaría de Estado a partir del 75 por el decreto que se da todos esos decretos y esa evolución ahí van caminando y se empiezan a narrar en forma metodológica con una rigor totalmente secuencial pero también hablo de las anécdotas que me ha tocado vivir con todos los secretarios con todos los secretarios de turismo desde don Julio Gilfil hasta nuestra buena amiga de Gloria Guevara con don Julio Gilfil cuento anécdotas una de Julio Gilfil yo era fungí como director de la Escuela Mexicana de Turismo y siempre hacía mis rondines dos veces por semana en Avenida Juárez donde era el edificio de la Secretaría de Turismo iba yo al octavo piso a tomarme un cafecito porque me había hecho amigo de un asistente de un ayudante del secretario don Odilon Garibay Cázares hombre de base muy gentil siempre muy bien vestido y él me contaba anécdotas y obviamente veía yo gente conocida y ahí me empezaba yo a relacionar ese era mi rondín dos veces por semana pero a la antesala tomar cafecito en la Secretaría de Turismo un buen día a las 8 de la noche bajo y en el lobby me encontré a un grupo muy numeroso como de 25 ciudadanos oriundos de Bélgica de una ciudad llamada Ostende y les digo good evening may I help you y me dice con un inglés muy cortado somos un grupo de turisteros de diferentes áreas de Bélgica y venimos a ver al secretario ya estuvimos en el Consejo Nacional de Turismo y nos dijeron que aquí despachaba el titular del ramo entonces yo les dije la diferencia entre el Consejo de Promoción y lo que era la Secretaría de Turismo y como no pasen lo subí al elevador llegamos a la antesala sale don Olidón Garibay Cázares y le dice buenas tardes señor Torruco muy buenas tardes señor Olidón fíjese que traigo un grupo muy importante de turisteros para que se quieren entrevistar con el señor secretario para ver si puede haber promociones para traer turismo de aquel país dice me permite su tarjeta señor Torruco y pues veían que era yo muy conocido pero conocido de nada más entonces va con Frois Freda que era el secretario particular de don Julio Hitchfield y en cuestión de 20 minutos salió y dice el señor secretario está muy ocupado porque tiene un grupo que ya había agendado con anterioridad pero si son tan amables de pasar a la sala de juntas gustoso estará en recibirlos todos mostraban gesto de satisfacción y obviamente yo más porque yo quería conocer al secretario ya había yo identificado al líder del grupo y le pregunté de casualidad a un edecán que era estudiante de turismo en práctica que a donde se sentaba el señor secretario que en la cabecera del fondo entonces puse del lado izquierdo al líder de ellos y yo me ubiqué a la derecha en cuestión nos sirvieron galletas y café y en cuestión de 15-20 minutos se abre la puerta del fondo y aparece don Julio Hirschfield Almada con un corte de un traje muy fino gris y se dirige a todos y en perfecto inglés francés alemán e italiano daba respuesta a todos y así la pasamos más de 40 minutos concluyó la reunión y les dio obsequios folletos y su disco que acababa de editar de una campaña titulada México quiero conocerte y en ese momento abandonaron todos muy contentos el lugar y él me detuvo apretándome el brazo y me dijo oiga joven Torruco que vinculación tiene usted con este importante grupo de turisteros europeos y le dije la verdad nada señor secretario me los encontré en el lobby de la secretaría y los traje porque yo quería conocerlo a usted es usted un jovencito muy astuto también hablo sobre la historia de la estadística turística desde la década de los 60 que hay registro hasta nuestros días en todas las variantes turismo de internación agresivo fronterizo etcétera este es un compendio muy especial de pasaje con todas los secretarios que han estado y que los pongo en las algunas anécdotas con cada uno de ellos aquí por ejemplo Pedro Joaquín esta fue cuando eras tu secretario de gobierno del gobernador Ross quien un día organizamos como asociación de egresados la semana de Quintana Roo en México y te mandó en su representación como secretario de gobierno en esa ocasión pues siempre pues esa foto me causa muy buenos recuerdos muchas gracias y pues ahí estuvimos por dar un dato curioso han existido desde que se crea la Secretaría de Turismo 12 secretarios de turismo uno interino Héctor Flores Santana ha habido un promedio de dos años nueve meses ha habido dos excepciones de un sexenio completo Antonio Enrique Sabiñaki luego aquí nuestro amigo Rodolfo Elizondo que rebasa el récord mayor tiempo de estadía con seis años tres meses quince días te lo tengo bien cachadito quitando las dos partes de seis años y el tiempo adicional hay un promedio de dos años un mes cuatro días de estadía por cada titular de sector en nuestro país pasa al capítulo tercero los ochentas independencia económica y andanzas en la administración pública un buen día me habla por teléfono me dice mi secretaria particular Chelito en paz descanse y me dice le habla el secretario particular de Fernando Solana secretario de educación y de pronto Alberto Gándara Magaña me dice ¿cómo estás Miguel? gusto en saludarte fíjate que acaba de hablar el secretario de programación y presupuesto y le solicitó al señor secretario le recomendara tres opciones de las mejores escuelas de hotelería de la Ciudad de México porque su hija Margarita de la Madrid Cordero quiere estudiar por ahí andas Margarita ahí andas bienvenida Margarita y entonces pues en ese momento pues dije voy a la secretaría y llego a la secretaría y le digo a la primera antesala soy el director a donde va a estudiar la señorita Margarita en la Madrid y vengo con unos documentos que me esté esperando el señor secretario de programación de mi presupuesto y con ese mismo cuento me fueron pasando de antesala en antesala iba mejorando el café hasta que llego con Emilio Gamboa y me dice el secretario está ahorita muy ocupado pero me pide que si es tan amable de esperarlo gustoso estará de platicar unos minutos como no pues para eso vengo y donde estaba ubicada la camarita y pues tomé un libro y empecé a ver para que vieran que no era tan burro el director de la escuela todos esos comentarios los hago en el libro entonces pues ya nada más les dije por favor a la hora que se inscriba Margarita me dicen para que yo la atienda pues ya había llegado el último día de inscripción y no se había inscrito Margarita y dos días después cuando me hablan por teléfono llega Margarita y entonces ya le digo quiero invitar a tus papás a comer al restaurante de la escuela primer intento tuvo un compromiso última hora ya con los colaboradores pues tuvimos una gran comida porque no pudo esa primera ocasión segunda ocasión ya estaba a punto pero lo llama el presidente de la república y tampoco pudo y la tercera porque pues hay que ser terco en la vida y la tercera llegaron ya los ayudantes de seguridad y ya se nos hizo va a llegar el señor secretario de programación llega al restaurante de la escuela en compañía de su distinguida esposa doña Paloma de tu hermano Miguel y nada más ahí estaba Margarita los otros dos hermanos no fueron y ya después del vinito le digo oiga don Miguel ¿sabe por qué le hemos preparado en la escuela este filete Wellington? no tengo la menor idea porque es un filete tapado y para mí ustedes el tapado hay muchos que están ahí está muy competida esa contienda interna es muy difícil le digo pero mire aquí le tengo aprovechando el viaje un estudio que se llama plan de coordinación de campaña para el candidato del PRI a la presidencia de la república y ojalá se pueda poner en marcha muchas gracias se tomó una crema de licor 43 que le había ofrecido se despidieron nos firman el libro de honor y estaba yo pasaron 15 días y estaba yo en la regadera cuando mi esposa Gloria Miguel 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 ven oír las noticias ven oír a Jacobo salgo en la televisión y a la usanza de esa época de las noticias don Jacobo en estos momentos los tres sectores del revolucionario institucional están manifestando su simpatía para como precandidato del PRI a la presidencia de la república de Miguel de la Madrid Hurtado pero además dije ahora yo lo voy a ver y me voy a su casa y ya estaba toda la cargada en apogeo y me fui de ladito de ladito hasta que llego a la puerta y saco la tarjeta y le digo ya estaban los del estado mayor y le digo dígale al licenciado de la Madrid en quedito porque había muchos fotógrafos etcétera y capaz de que no me reciben van a decir presumido sangrón y además mentiroso entonces dígale por favor que está Miguel Torruco por favor que le vengo a dar un abrazo como si fuera arte del cielo había un agente de seguridad que acababa de ir con él a la comida 15 días antes no sé qué pasó pero en cuestión de 25 30 minutos licenciado Miguel Torruco Márquez es usted tan amable de pasar entonces pues a la hora de la pasada pues los fotógrafos y me dieron ganas de regresarme como Mr. Bean para que me volvieran a ver entonces ya llegué al hall y estaba a la escalera y cuando lo veo bajar con un suéter amarillo y unos jeans pero venía pero feliz con una sonrisa feliz y me dice qué buen ojo licenciado qué buen ojo y me hizo así y me dice quiero que me eche a andar todo el programa de campaña y le voy a presentar al quien será su jefe mucho gusto Carlos Salinas de Gortari estamos en el mismo barco veme a ver tal fecha al PRI ya llegué tal fecha que se invitaron en el PRI lo veo me dice está muy bien el programa hay que adaptarse al libro de protocolo de campaña y para recursos que vas a requerir te vamos a te voy a presentar a una gente toda mi cabeza mucho gusto José Francisco Ruiz Maciel y así se inició una gran actividad que duró 10 años inolvidables en la administración pública federal y le estoy muy agradecido a don Miguel ya pasa el tiempo y me pasan a ASA sigo en ASA hay una parte del capítulo que digo en la política mexicana circo maroma y teatro ya verán por qué luego los 90 reflexión y el primer tropezón después de 10 años de estar en administración pública porque concluí hasta con Jan González ya para regresar otra vez a los negocios pues lo que le pasa a muchos que salen de la administración pública que están acostumbrados a qué hora es la que usted disponga señor y en ese momento yo quería hablar para comer con un subsecretario o con un amigo secretario y me contestaban las secretarias y me decía asunto cargo teléfono nosotros nos reportamos y nunca se reportaban en esa ocasión estaba yo pues muy triste y dije qué puedo hacer para medir si puedo seguir adelante y para siquiera estar otra temporada trabajando más activo fue cuando visité 26 países para festejar el 15 aniversario de la Panamericana y fundamos la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería Gastronomía y Turismo estaba como secretario de Educación Manuel Bartlett y pues obviamente con la escuela del Yepes así en cuadradito con todos los asistieron de 26 países más de 550 observadores y 185 propietarios de escuelas de más prestigio y pues concluye la gestión en 1994 91-94 con la titular de Turismo de la Provincia de Quebec y me sustituye el titular de una espléndida Universidad de Colombia del Externado de Colombia posteriormente vienen 10 años activos en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles ahí le agradezco a Tinajero y a Félix aquí está presente siempre el apoyo y orientación y el impulso para poder salir en esta nueva etapa de mi vida pero yo recuerdo que me llevaron de decán ahí está don Jan Bertelot en la fotografía y yo era estaba yo como estudiante en 1971 se lleva a cabo en el Camino Real 72 esta reunión él era el director general Jan y ahí está el logotipo de la Mexicana de Hoteles íbamos para servirles a los hoteleros y les pido ahí estaba don Horacio Casasuz etcétera y Jorge de la Vega Guzmán en paz descanse y les digo a los sedecanes yo era también edecán pero yo prefería servirles el café a los del presidio y entonces le digo a don Jorge y a don Jan que si me dan la oportunidad de hablar a nombre de los estudiantes para agradecerles la oportunidad de convivir con los hoteleros y sobre todo aprender a querer lo que más tarde habrá de ser nuestra asociación pues ahí lo digo también un poco de esoterismo meto en el libro porque mente mente es fuerza y lo que uno lo proyecta en el universo lo concreta en forma material y como diría don Walter Elías Disney si puedes soñar lo puedes hacer lo puedes realizar mi sueño siempre fue dirigir la organización más importante de América la más antigua que el año que entra cumple 90 años y les estoy ofreciendo el libro 90 años de la Asociación Mexicana de Hoteles y ahí agradezco Armando presidente nacional de los hoteleros a Jorge Hernández de agencias de viajes al presidente de Canaero a los grandes líderes del sector que siempre están presentes muchas gracias y así fue y así fue como me convertí en el decimoquinto presidente a nivel nacional desde Lucas de Palacio que funda La Mexicana en 1929 durante mi gestión pues siempre conté con grandes apoyos grandes patrocinios obviamente Telmex muchas gracias Corona American Express Calmecac y en la Croc hicimos la gran hazaña firmamos un convenio y capacitamos por primera vez en la historia 75 mil prestadores de servicios y esos 75 mil prestadores me dieron la oportunidad de conocer más a fondo a todos los líderes de sindicales a lo largo y ancho del país le dimos la vuelta varias veces y se cumplió la meta gracias al apoyo de todos estos patrocinadores que creyeron en el turismo y sobre todo este gran sindicato que le apuesta al desarrollo del turismo y a la profesionalización a lo largo de toda esta historia de 40 años he tenido la oportunidad de convivir con personalidades de ver diferentes formas de ser de todos los rincones del país y ha sido enriquecedora esta experiencia aquí quiero hacer un alto y hacer una mención especial de agradecimiento a mi esposa Gloria en el puesto cuando fui presidente en todas las cuatro juntas tres de consejo y una asamblea ella coordinó en todo el país las reuniones con las esposas de los hoteleros y hizo que se fomentara un cariño más grande por pertenecer a la mexicana de hoteles y de ahí el resultado la tomamos con 60 asociaciones el que tenía el récord histórico era don Rodolfo Casparius con 73 asociaciones y me permití romper ese récord con 101 asociaciones el 100% por primera vez en la historia de la fundación de la mexicana y le hicimos autofinanciable y en esta ocasión ahí estuvimos también en una con Gloria es un momento muy especial con el comandante Fidel Castro cuando se inaugura un convento en La Habana y muchas experiencias nos tocaron juntos que son enriquecedoras en esos 40 años de experiencia hemos conocido a lo largo de los años a muchos funcionarios y me tocó desde que Rodolfo era el presidente de la comisión de turismo me mandaba Tinajero y Félix a ser como se dice coloquialmente talacha a la agenda legislativa estuvimos apretándole a la agenda legislativa y poco a poco se fueron consolidando y muchas hoy han hecho que siga la actividad adelante también ya para no porque si no me voy a tardar más y hasta les leo el libro ya ni lo van a tener le hicimos una carta al presidente donde marco mi enorme preocupación por el país hago unas propuestas de cómo superar al país porque porque he querido dejar una herencia a mis hijos a mis nietos de que los líderes debemos de ser derechos sinceros hablar con la verdad por ello hay credibilidad nunca usaré el puesto de un liderazgo para pedir al gobierno una concesión y sacar beneficio personal ni de familia nunca pediré ni estaré estando agrediendo al sector y perjudicándolo siempre sacándolo adelante hicimos el documento que ya se hizo mención que fue un documento que con gran valor nuestra amiga Gloria lo consensuó y lo hizo a 101 ella ya no le llamó problemas sino acciones y ahora pues estamos todos abocados a sacarlo adelante de resolver ese documento esas 101 acciones se quedará pavimentado el terreno para poder sacar adelante un nuevo modelo turístico de desarrollo el actual ya creo que está agotado y debemos de hacer un cambio de modelo y eso será responsabilidad en la próxima administración en un país con tres millones de desempleados donde se cierra donde se cierra la válvula de escape de 450 mil mexicanos que iban a Estados Unidos y ya se imposibilita ir al sueño americano con más del millón y medio de estudiantes que requieren de trabajo tenemos que crecer más se tiene que hacer un nuevo pacto social se tiene que crecer para poder generar empleo se tiene que sacar adelante el país y por ello todas las ramas de la economía tienen que tender a hacer una nueva función beneficiando a la población social a la población local y sobre todo haciendo lo más posible para generar empleos en el corto y mediano plazo por ello es importante consolidar lo existente consolidar las 135 plazas de vocación turística y sobre todo volver a darles el ambiente mexicano como diría don Roberto Lonati fundador del OMT tropicalizar nuestros polos de desarrollo y las naciones que mejor preserven su medio ambiente serán los que ganen la batalla en el futuro hablo en el libro de una moderna política aeronáutica el triste caso de mexicana aviación y un resumen de lo que ha pasado en 40 años quiere decir que en 40 años concluyo diciéndoles que desde profesor de la mexicana con mis 15 alumnos que fueron mi primer grupo que di clase a lo largo de 40 años llegué a tener la oportunidad de ser también conferencista magistral en la asamblea general de la máxima tribuna de la organización mundial de turismo eso me lo ha dado el turismo y por ello concluyo con un pensamiento de Tagore dormía dormía y soñaba que la vida no era más que alegría me desperté y vi que en la vida no era más que servir y servir era alegría y esos 40 años ha sido alegría y de servicio y seguiré trabajando con todo mi esfuerzo en los años que Dios me siga dando de vida porque seguiré anhelando de que México será potencia turística muchas gracias felicidades señor Torruco Marquez señoras y señores agradecemos su amable presencia en este significativo evento y